A pocas horas de conmemorar el Día de la Madre en Bolivia, la empresa municipal de servicio y aseo, EMSA, reconoció y agasajó a las reinas del hogar, quienes día a día demuestran amor incondicional por sus hijos. Estamos en este día agasajándoles a todas las compañeras madres y las futuras madres también de EMSA, las más sacrificadas de la empresa, ellas trabajan de noche mientras la ciudad duerme y están trabajando, haciendo que la ciudad amanezca limpia y son merecedoras a festejarlas en este Día de la Madre y eso es lo que estamos haciendo como organización sindical y como empresa también. Las agasajadas agradecieron por los obsequios que fueron entregados en nombre del alcalde Manfredo Reyes Villa, quien valora el trabajo que realizan al servicio del municipio. Estoy bien agradecida al alcalde. ¿Le hacía falta una cocina nueva en el alcalde? Quería siempre pedirle a Dios que me dé. Decirle gracias al alcalde por festejar a las señoras por el Día de la Madre. Gracias. Nosotros le agradecemos por este regalo. Muchas gracias, bombón. Muchísimas gracias. Dios le bendiga para usted y su familia. Muchísimas gracias por los regalos que nos has mandado. Gracias. Gracias. Gracias.